Hola a todos, yo soy el león Así se presentó una vez Y a lo largo de toda la campaña Javier Milei se identificó y se representó con este tema Sí Sí Soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y se desgostará Soy el rey Con esta canción Javier Milei se identificó Con esta canción se presentó hasta su último discurso de ayer a la noche ¿Podemos hablar de música en vez de hablar de este loco? Tenemos que hablar de esto ¿Qué canción elegirías vos? ¿Qué? En una situación similar a Milei o no ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cuál sería la canción que te representa? Magnífica idea Sí Sí ¿Qué canción elegirías vos para presentarte, para hablarle al mundo entero? Podría ser peligroso. ¿Te escuchamos? ¿Qué canción elegirías vos para representarte? Así como Panic Show fue elegida por Milley, ¿Qué canción elegirías vos a partir de este momento? Al 2410-119, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 119, mensaje de texto. 119. Al 119, mensaje de texto. Sí, sí. ¿Qué canción elegirías vos para representarte, para representarte en tu vida, para representarte en una situación puntual? ¡Hola! ¡Hola! Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Denys de Maldonado. ¿Cómo estás, Denys? Bienvenido. Bien, bien. ¿Lo viste a Milley o no lo viste? Sí, sí, lo escuché. No doy crédito de lo que oigo, pero el tipo está sobregirado. Está muy sobregirado. Sí, tiene algunas, este... Sí. Sí. Algunos caramelos de más. Sí. Sí, sí, sí. Le falta más de una chaveta, sí, sí. Denys, no sé si le falta, no sé. Esto lo dirá el tiempo, si puede llegar a ser presidente o no, y después vemos qué pasa. Pero está clarísimo que en Uruguay esto, digamos que nunca lo podríamos llegar a aceptar, ¿no? Estamos lejos desde el punto de vista político, ¿no? Yo estoy seguro que sí. Que no puede pasar algo como eso. Nunca. Milley eligió Panic Show de la Renga. Ahora, vos, Denys, ¿cuál elegirías? ¿Qué tema te representa? Amor de mi vida de Queen. Buah. No, 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 está bien, está bien. Está bien, es un buen tema, no sé si convocaría, pero está bien. Es un tema que va más hacia otro lado. Es lo que necesitamos entre Israel y Palestina. Hacia el amor, en el mundo entero. Ya, escuchá, escuchá. Nada. Mirá, no sé si vas a convocar gente con este tema. Pero que se van todos a empezar a chuponear. No tengo duda. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Está bien a ti, Álvaro. Hola, Álvaro, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, bien de bien, gracias. Álvaro, ¿lo viste a Milley más allá de escucharlo acá? Sí, sí, sí. ¿Lo viste ayer a la noche? No, ayer no. Ah, no, te lo perdiste. Búscalo, está en las redes, no te lo pierdas. Además, yo no me imagino a Milley en una reunión con la calle Pou, o con Orsi, o Cose, o Álvaro Delgado, o Laura Raffo. Hola a todos, yo soy el Leo. Otra vez. Para mano, para mano. Álvaro, ¿cuál sería el tema que elegirías vos? El que yo elegiría, y creo que representa a unos cuantos acá de la política. Ah, bien, entonces, digamos que si vos estuvieras en el mismo lugar que Milley, dedicándote a la política, elegirías este tema. Este tema, y que todos creo que estarían apoyándome. ¿De qué tema estamos hablando, Álvaro? Pobre papá del cuarteto de nos. ¿Pobre papá? Del cuarteto de nos. Atención. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Sí. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito dice, no sé lo que papi adora. Papito no nació para las ocho horas. No se sentirían varios identificados. ¿Cómo, Álvaro? ¿No se sentirían varios identificados con esa? Es cierto, pero claro. A ver, te seguirían todos los vagos. Sí, pero, ¿qué es lo que promociona el Uruguay? ¡Que somos mayoría, claro! ¡Viva Uruguay, papá! Tiene razón, tiene razón. El tema es demasiado lento para convocar. Pero yo creo que todos los sindicalistas se van a sentir, claro. Nos van a votar Álvaro. Nos quiere laburar. ¡Hola! Hola, Peti, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Héctor, ¿cómo andás, Peti? ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muchas gracias, Peti. Muchas gracias. Héctor, ¿lo viste a Milley o no lo viste? No, no lo vi, pero es un monstruo. Es un monstruo, Pebe Milley. Es un monstruo, una bestia peluda. ¿Cuántos años tiene Milley? ¿Cuántos años tiene Milley? Creo que tiene 52. 52. Yo tengo 56. La mayoría de la gente habla de la misma mediocridad. Sí. Porque no vamos a hacer lo que va a hacer él, ¿no? 52 años. ¡Mirá, no te crezco! ¡Cállate! ¡Futuro presidente! Sí. Futuro presidente de una nación arruinada. El tipo viene con dos bidones de nafta en cada mano. Espectacular. Tenés razón, Héctor, claro. El país está arruinado. El tipo tiene dos bidones de nafta y un encendedor en el bolsillo. Exactamente. Ahí está. Limpia todo y empezamos de cero. Más de mierda todo. ¿Te gustaría un Milley en Uruguay, Héctor? No, no, no nos da la cabeza nosotros para esto. Ah, no, no, pero más allá de que no nos dé la cabeza. ¿Te gustaría a vos un Milley que irrumpa en la política uruguaya? Atención. No, no me gustaría. No. Viste, nosotros no estamos así para comprar... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién me hizo acordar al tipo de las banderas grandes? Ah, puta madre. Sí. ¿Sabes que tenía el bigotito chiquito ese? Sí, no puedo dormir, no puedo dormir. Héctor, ¿qué canción elegirías para tu discurso? ¿Qué canción te representa? Vamos a levantar un poco esto porque... Sí, claro. Venimos con Love of My Life. Un desastre, ¿no? Se van a poner todos a apretar y no logramos nada. Dale acá, Petty, dale acá. El otro pobre papá del cuarteto de no... Sí, no. Se va a empezar una fumata y no, no, no. Nadie va a votar. Todo drogado está jugando. Héctor, tirame el tema. Hey, sí, sí, Thunder. Ven. Tenés razón, ¿eh? Es más, me parece que tiene una pegada como el de Milane. ¿Qué tal, no? Tiene una pegada tipo Panic Show. Escuchá, escuchá. Mirá, entonces, en vez de Thunder... Para escuchá, en vez de Thunder, sería Héctor. Hola. Ah, Héctor. Hola a todos. Héctor. 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 ¿Qué? Ya te armé la entrada. Ya está, ya está. No sé si tenés buena proclama o si tu carta programática puede llegar a ser buena, pero por lo menos mete onda, Héctor. Tenés razón. Sí, ya, me vamos, güey, todo, pero, Tano, lo bailando, hay otras cantidades más. Thunder, además, tiene casi las mismas letras que Héctor. Sí. T-H-R-A. Héctor. Aparte, eh, no, iba a decir que en nuestro país no se acostumbra a llamar a los candidatos por el nombre, pero sí, Tabaré, en su momento, fue el primero, también Luis, Pedro, en su momento. Sí. Héctor, venís bien, eh. Sí. El tema ya lo tenemos. No está mal, eh. Me quedo con este. Hola. Hola, ¿quién sos? Paola. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Gracias. Paola, decime que viste ayer a mi ley. Sí. ¿Lo viste en serio en el cierre? Sí, sí. Dios mío. ¿Qué? Fátima, Fátima Flores, primera dama. Muchas gracias. Dios mío. Paola. Sí, me callé. ¿Dónde estás? ¿Estás en el baño? ¿Dónde estás? No, estoy en el living, sentada en el trabajo. En el trabajo, en el living, sentada, perfecto. Paola, ¿qué canción elegirías para tu discurso? José Sabía, de la vela. ¿Cuál? ¿José sabía? José sabía. Por Artigas, claro. Por José. Sí. José sabía que no puede ser. No, no. Esos amores no pueden durar. No. No, no, Paola, no. No entras al balotaje, Paola. No entras al balotaje. Afuera. 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 Muy bien, Javier. Afuera. Pará. Pará, Javier. Pará, enfer. Pará. 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 Hoy. Güevo, huevo, liberales. Otra vez. Ponga huevo, huevo, sin fe. ¿Vos te imaginás que te podría llegar a ser presidente de Argentina? O vezes, el domingo tenemos que ganar. Buena. Fue Alberto. Fue Menem. ¡Pegan el palo! ¿De qué nos asustamos? ¡Penal! ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Gracias, Petit. Hola, ¿quién sos? Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Gracias. Si fueras argentino, ¿a quién votarías, Andrés? Está difícil. ¿Eh? Abrao. Es que yo creo que si la calle Pau... Perdón, ¿qué habla, señor? ¡Bienvenido! Te está diciendo bienvenido, Andrés. Te está dando la bienvenida. Dios. Yo creo que si la calle Pau saca la nacionalidad argentina y se presenta a Gana. O sea... Obviamente. Andrés, ¿qué canción usarías vos para tu discurso? Bienvenido a la nacionalidad de los Gana. ¡Ahí va! Me gusta, ¿eh? ¡Ahí va! Tema jungla que la argentina. Tenés razón. Me parece que puede ir bárbaro. Excelente. Imagínate este tema en tu campaña, Andrés, hablándole al uruguayo, recorriendo el interior. ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginás? ¡Les ganamos a todos! ¡Claro, les ganamos a todos! ¡Andrés! ¡Claro! 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 En primera vuelta, claro. ¡Claro! Es más, yo creo que falta un año para que este país se convierta en una jungla, ¿no? Sí. Sí, bueno. Vamos a ver. Vamos al año que viene. Porque hay varias hienas que lo que están buscando es carroña. Exactamente. Y las hienas se ríen, pero en realidad no se ríen. Son un peligro, buscan carroña. Y esto, el año que viene, se va a transformar en una jungla. Preparate. Siento, siento malos pensamientos de todo lo que yo siento. Pausa. Jugamos a la palabra clave. Tiene que ver con todo esto, ¿eh? Milei, la banda, ¿qué hacemos? El reyón, la casta. No jodas. Jodas tiene cinco letras, mirá. Casta también. Milei también. Ping, ping, ping. Clave, al ciento, uno, siete. Jugamos a la palabra clave luego de la pausa. Hoy, a las cinco de la tarde, la entrevista. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mi ley uruguayo? Siento malos pensamientos. Mano, ya al ciento uno nueve. ¿Podemos hacer una mano rápida? Mano, ya al ciento uno nueve. Siento malos pensamientos. Así suena. no. No.